Nos ordenamos para las mociones, estábamos en el dicienzo, la moción de un principal popular para el reconocimiento institucional del cabo del ejército de tierra, don Santiago Vicente Cano. Tiene la palabra el señor de la República. Gracias, señor presidente. El pasado mes de julio, en concreto la noche del lunes 11, el décimo de nuestra localidad, el barrio de la fortuna, poniendo en el bosque de la vida, salvo la de otro hombre que se encontrara en una vivienda en llamas sin poder escapar de ella en malderas de la ciudad. El cabo del ejército de tierra, perteneciente a la compañía de abastecimiento del batallón de intervisión y de apoyo 7-22, un consejo en concreto de Alarcón, del regimiento de intervisión número 22, se encontraba aquella noche en Valdera del León. Y a la vista del incendio de una casa de dos plantas, con la sola rápida llegada de la web civil al indicar el punto concreto del incendio, a la par que colaboraba con la benemérita en la intervención. La vivienda se encontraba completamente en llamas, con todas las puertas de las cosas cerradas y al tiempo que las llamas aumentaban, no dejaban de oírse explosiones en el interior. El propietario que se hallaba en el interior se encontraba cada vez más nervioso y aturdido, gritando que no encontraba cómo salir. Ante esta situación se forzó una de las puertas y abriéndose el paso entre el fuego, consiguieron sacar al propietario de la vivienda que se encontraba en un fuerte estado de salud, siendo posteriormente atendido por los servicios sanitarios por dicho estado y ante la posibilidad de intoxicación por uno. La Guardia Civil hizo constar, en su atestado respecto a la actuación del cabo Vicente Cano, la rapidez, iniciativa, serenidad y decisión demostradas por el cabo Vicente en un hecho de gran alarma social, llegando a poner en riesgo su propia integridad física, protegiendo la vida de las personas y los bienes afectados. Desde el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Leganés, creemos que la corporación tiene que reconocer públicamente la actitud de un vecino de nuestro municipio que anteponiendo el interés de salvar vidas ajenas no duda en poner en riesgo su propia vida. Esta actitud no es nueva dentro del ejército de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que pese a las bajas producidas en su seno por atentados terroristas o pese a los ataques sufridos a su honor, tanto como instituciones como personalmente a sus miembros, por grupos de toda índole que solo buscan su desprestigio, el rencor, la incitación al odio o la vuelta a tubos fantasmas, se han convertido en una de las instituciones más reconocidas y valoradas en España. Las numerosas intervenciones de nuestros préstitos en las labores internacionales bajo mandato de las Naciones Unidas, la intervención en los incendios que todos los veranos arrasan diferentes zonas de España, la intervención en cualquier catástrofe, tanto natural o fruto de diferentes accidentes, la ayuda constante al ciudadano hace que la labor del ejército y de la fuerza de seguridad del Estado deba ser en justicia reconocida. Este reconocimiento nos corresponde ahora a nosotros, a los componentes de la corporación municipal, al reconocer la actuación de uno de nuestros vecinos, miembro del ejército de tierra, que poniendo al riesgo su vida sin dudar o salvar de una muerte segura y horrorosa a un desconocido. Por otro lado, el grupo municipal popular propone al pleno del Ayuntamiento de Leganes para su debeta de relación la siguiente propuesta de acuerdo. Mostrar al cabo del ejército de tierra, don Santiago Vicente Cano, vecino de Leganes, el reconocimiento institucional de la corporación municipal, en representación de todos los ciudadanos de Leganes, por su actuación en el incendio de una vivienda en Banderas León la noche del 11 de julio, donde gracias a la rapidez, iniciativa, serenidad y decisión que mostró en un hecho de gran alarma social, llegando a poner en riesgo su propia integridad física, protegiendo la vida de las personas y los bienes afectados, se consiguió salvar la vida del propietario de la vivienda en Llan. Que su actitud sirva de ejemplo para el resto de los leganes. Muchas gracias, muchas intervenciones. Señor Pérez. Sí, posicionar mi voto a favor de la moción del Partido Popular, ya que, bueno, pues todo lo que sea salvar vidas humanitarias requiere un reconocimiento con su labor monetaria. Muchas gracias. Gracias, más intervenciones. Señora Tienza. Sí, solamente para decir que, como no, votamos a favor que es en efectiva del Partido Popular. Perfecto, pues pasamos a votar nuevamente. Votamos a favor, que es aprobada con unanimidad. Pasamos a la siguiente moción que es del Partido Popular para instar al Gobierno a mejorar la colaboración con las casas regionales, impulsar su conocimiento y a todos sus vecinos ayudarlas en la realización de sus actividades y dotarlas de más y mejores medios. Diendo a parada, la señora Alonso. Sí, gracias, señora alcalde. Buenas tardes, de nuevo. Las casas regionales del municipio han hecho, hacen y seguirán haciendo una más labor en este municipio. Muchas son las actividades que realizan a lo largo del año. Actividades culturales, sociales, que contribuyen con ello, no solo al conocimiento de sus folclores típicos, sino también a la cohesión social de todos los pueblos. Desde el Partido Popular creemos firmemente que hay que potenciar la ayuda a estas entidades. Ayuda que ha de ser no solo económica, sino también de otra índole. Pues son las asociaciones que más participan en la vía social de nuestra fe. Con esta moción pretendemos que desde el Gobierno de la ciudad se deduye una mayor participación en los eventos propios del Ayuntamiento a las casas regionales. Se les subvencione de forma más acorde a sus necesidades y teniendo en cuenta su aportación en el municipio. Se les dé una mayor felicidad y notoriedad en sus gastos y se les doce las instalaciones necesarias para llevar a cabo sus actividades propias. Y se considera así una mayor y mejor relación con las mismas. Lo que pretendemos con esta moción es que se vuelva a ayudar a las casas regionales como se le ayudaba antes en actividades como, por ejemplo, los villancicos o las mallas. Y que tengan el apoyo institucional tanto de los concejales del equipo de Gobierno como de la infalde. Es decir, que acudan en la medida posible pues a todas sus actividades. Y sobre todo, que no se les prometa como ha pasado con la Casa de Andalucía espacios o ciertas cosas que luego no se cumplen. Por tanto, instamos en esta moción al equipo de Gobierno o al Gobierno Municipal a mejorar la colaboración con las casas regionales de municipio, a impulsar su conocimiento al resto de los vecinos, a fomentar su colaboración tanto en los actos propios de las casas como en los propios del Ayuntamiento y a dotarles de más y mejores medios económicos y infraestructuras en la medida de lo posible. Gracias. Gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Señor Ocena. Por si señor, el voto a favor. Señor Martín de la Sierra. Sí. Nosotros vamos a votar a favor. Como no puede ser el mismo. Pero no vamos a votar a favor porque a la vez nos está en esta moción. Que también, que también. es que lo venimos haciendo. Y aquello donde no hemos llegado, la verdad es que no ha sido por falta de voluntad, ha sido por falta de medios. Pero nuestra intención, claro que sí, ¿cómo no va a ser? Apoyarles en todo lo que podamos. Ha nombrado usted dos cosas. Que ha sido, sí, que ha sido los guía fricos, por ejemplo, y la otra, que lo estamos haciendo ya. O sea, lo estamos haciendo. Hay intención y voluntad de apoyar cada vez más a las casas vegetales. Y concretamente a las casas de la Lucía, más todavía. ¿Por qué? Pues es un motivo de orgullo para todos nosotros. No nos cabe duda. Yo creo que en eso estamos, todos los presentes, de acuerdo. Ahora bien, ha dicho una cosa que no se ha prometido, que las estructuras que hemos prometido y hemos dejado de prometer. Ya lo dijo el señor alcalde el día 10 de septiembre, el día del plegón, en la romería de la Virgen de Guadalupe. Lo dijo claramente. No ha habido un compromiso formal. Perdón, no ha habido una promesa formal. Ha habido un compromiso para dotar a la Casa de Andalucía de otro lugar, de otra ubicación. Ese compromiso lo vamos a mantener. Y seguramente lo llevaremos a cabo en los próximos años, cuando podamos. Pero no ha habido una promesa taxativa ni firmada por parte de este tipo de gobierno para conceder el edificio, ese edificio gemelo de la Casa que hemos dado, la Casa de Extremadura, concedérselo a la Casa de Andalucía. No ha habido eso. Y lo saben los andaluces. Porque el otro día, en el acto en el que estuvo el señor Recuenco, el sábado, el acto de la guitarra, me lo confesaban ellos. Ahora bien, ¿quiere decir esto que nosotros no vamos a atender las necesidades de la Casa? Lo vamos a atender. Pero en la medida de nuestras posibilidades y cuando podamos. Y cuando podamos. Del resto, naturalmente que sí. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con nuestra moción? Si son uno de los motivos que tenemos los pepineros para sentirnos muy orgullosos. Si llevan el nombre de Leganes por todas partes. Claro. Por ese motivo, vamos a apoyar. Gracias. Señor Alonso. Sí, pues la verdad es que le agradezco que apoye esta moción, pero sí que me gustaría decirle que con la intención no basta. Que ustedes deben poner los medios para apoyar a estas casas regionales. En la legislatura pasada se les apoyaba en actos también como he dicho de las mayas y los villancicos y este año se les ha dejado apoyar económicamente. Han hecho los actos porque las casas regionales así lo han gestionado. Y sí que me gustaría decirles que ustedes se comprometieron con la Casa de Andalucía y no porque lo diga yo. Es que lo dicen los de la Casa de Andalucía y lo dice su presidente. Se comprometieron, les dieron las llaves para que puedan haber espacio y les hicieron hacer una asamblea a ellos y a sus vecinos de la Casa de Castilla y La Mancha para ver si estaban dispuestos a mover su ubicación. Entonces, yo me congratulo de que ustedes estén a favor de esta moción y obviamente no podía ser de otra forma pero sí que deberían ustedes reconocer sus errores. No pasa nada, se reconoce, se intenta mejorar y ya está. Ese es el espíritu que tiene esta moción que realmente ustedes apoyen con actos a las casas regionales. Ya he visto que, bueno, que una verdad es la voz. Así que gracias. Si me permite también que siempre como asunto de las revoluciones la reunión con la Casa de Andalucía Asturio y yo y en ningún momento le dijimos que le íbamos a ceder ese espacio a la Casa de Castilla. A ver, ellos nos transmitieron la necesidad de tener más espacio y es algo que comparte el gobierno. La Casa de Andalucía necesita más espacio y le dijimos que había una opción en el Carrascal, había un edificio que estaba pensado para el centro de mayores del Carrascal que es un proyecto que viene de la pasada legislatura y que nosotros compartimos. Le dijimos que estábamos pensando en buscar otra ubicación para el centro de mayores pero que eso tenía que tener el consenso de todas las partes. Si así se producía ese edificio que estaba al lado de la Casa de Extremadura se podría acceder a la Casa de Andalucía pero requería el consenso de todas las partes. Y es verdad que le enseñamos el edificio para que se hiciera una idea de cómo era. Pero ni les hemos comprometido con ellos a cederles ese espacio porque había un compromiso anterior ni les hemos obligado a hacer ninguna asamblea de ningún tipo. Es verdad que me imagino que ellos han ilusionado con la posibilidad de disponer de un espacio mayor pero nunca ha existido tal compromiso ni con el presidente ni con nadie. Es decir, les hemos mostrado la voluntad de buscar un espacio siempre y cuando buscásemos otro espacio más adecuado o mejor para los mayores del Carrascal que es nuestra primera prioridad en ese barrio que encontrar tener un centro de mayores para los mayores del Carrascal. Como no ha sido posible porque estuvimos estudiando otras ubicaciones y no convencían ni a los mayores ni a los restos de las personas afectadas pues volvimos a la decisión inicial de ese edificio construir un centro de mayores. Estoy convencido que la Casa Rebella de Andalucía pues se había hecho ilusiones y pues no les habrá hecho gracia pues que al final no se haya podido hacer ese cambio pero sigue en pie nuestro compromiso de buscar un espacio hay que ver dónde hay que ver dónde pero reitero que nunca nos hemos comprometido a acceder a ese edificio en concreto se lo planteamos como una posibilidad como una posibilidad. Sí, para terminar muy brevemente yo me baso en las declaraciones que hace el presidente de la Casa de Andalucía al día y también mencionarles que no es el hecho es que se comprometieran ustedes o no o que vaya al centro de mayores que a mí me parece correctísimo si no son las formas porque ustedes en ningún caso les dijeron que ese centro ya no iba a ser para ellos y se tuvieron que enterar por la prensa entonces de ahí también la moción para que ustedes colaboren con las casas regionales y que cualquier decisión que tomen unilateralmente que les afecte pues que por lo menos se la comuniquen con anterioridad y no se tengan que enterar por la prensa tal y como ellos mismos nos dijeron y nos llamaron para comunicarnos tenemos un whatsapp al presidente de la casa de Andalucía explicándole que iba a ser el centro de mayores o sea el problema es que no quiero no señalar un whatsapp o sea podrá decir el presidente lo que quiera pero el presidente tiene información que es verdad que no vamos a ver un telefónico con él pero a través de la mensajería telefónica le hemos dicho que íbamos a volver al proyecto inicial que de ello lo sabía antes de que apareciera en ningún periódico que ya digo que me imagino que no les habrá gustado la decisión porque ellos tenían expectativas y sea ese espacio mayor pero vamos que no puede decir que no lo sabía otra cosa que es verdad que no nos hemos sentado con ello formalmente en una mesa en una reunión pero con una comunicación sí que ha sido pero creo que en usted solo con la inscripción sino que pasan a la inscripción con las casas reales que no nos hemos sentado que no nos ha sido vamos a ver lo que ocurrió el que no está debatiendo porque vamos a votar a favor vamos a votar vamos a votar a votar a esa moción votos a favor queda aprobada por unanimidad pasamos a la moción del grupo socialista para solicitar la protección conservación y divulgación de los valores del despoblado de Comoranza tiene la palabra el señor Atienza todos sabemos que la iglesia de San Pedro posee un grado de protección integral sobre todo desde el pleno municipal del Ayuntamiento de Leganés del 29 de septiembre de 1998 además de figurar en el catálogo de edificios protegidos de Leganés con el número 6 su estado actual de conservación es preocupante pues se aprecia un colapso parcial del inmueble y que puede causar derrumbos las ruinas además que le rodean de las casas señoriales paracetes etcétera implican también un excepcional valor arqueológico y antropológico puesto que dan testimonio de la ocupación del lugar y muestran el despedir del modo de vida de una sociedad pasada su auge y su abandono estos restos son un ejemplo de arquitectura vernácula cuyo estudio nos permitiría comprender y conocer las soluciones adoptadas por los antiguos habitantes de Polvoranca para adaptarse al medio físico así como a las técnicas constructivas que fueron empleadas por el fin existiendo una posibilidad real de soluciones conjuntas por parte de los tres municipios aceptados basadas en un acuerdo de protección integral y regulación de usos del conjunto histórico teniendo en cuenta que dichos restos se encuentran dentro del llamado parque Polvoranca conocido por la puesta valor de sus recursos cineféticos y suponiendo un potencial foco de atracción turística y cultural para nuestro municipio y aquí hago un apunte que tampoco nos pase lo que pasó al Ayuntamiento de Carranque hagamos un gran proyecto sobre un parque sobre unas ruinas para luego tenerlo cerrado es decir teniendo en cuenta que no repitamos el error que cometió el Ayuntamiento de Carranque el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Leganés presenta los siguientes acuerdos solicitar a la Comunidad de Madrid que se implique en ofrecer una solución al yacimiento y que en consecuencia coordine una actuación sobre los restos del poblado de Polvoranca para su puesta en valor solicitarle también a la Comunidad de Madrid copia de los informes realizados por la Dirección General de Patrimonio Histórico en relación a las diferentes intervenciones o proyectos presentados en torno a los restos y dar traslado de este acuerdo a la Comunidad de Madrid Dirección General de Patrimonio y Cultura de la Comunidad de Madrid Ministerio de Educación Cultural y Deporte y portavoces de los grupos parlamentarios de la Asamblea Iniciamos un turno de intervenciones Señor Perliz Sí, pues usted le ha rebutado a favor de la licencia Gracias Señor Martín de la Ley Gracias Señor alcalde La verdad que no sorprende que el Partido Socialista presente hoy esta moción proponiendo que el Ayuntamiento que se implique en la rehabilitación y el mantenimiento del antiguo conjunto histórico que se encuentra en torno en la Iglesia de San Pedro de Porganga Sobre todo teniendo en cuenta que el señor Atenza en la pasada legislatura ya se mostró en contra de un texto En los presupuestos municipales se presentó un proyecto precisamente para apoyar la rehabilitación de este conjunto histórico y fue votado en contra por los entonces concejales del Partido Socialista entre los cuales se encontraba el señor Atenza A su pesar sí que se ha quedado un anteproyecto que yo le invito a que este equipo de gobierno lo utilice porque creemos que sí que es positivo para la ciudad de Leganés el mirar hacia el pasado hacia su historia y por supuesto mantenerla y conservarla por lo tanto nosotros como Partido Popular vamos a votar a favor de esta moción indicándole que por favor tenemos que dar la suerte de tener un partido en la oposición que sí que es responsable que vamos a apoyar también en esto pero exigir la implicación del Ayuntamiento de Leganesi por lo tanto que se utilice el trabajo que ya se hizo una pasada legislatura y se utilice este anteproyecto muchas gracias si efectivamente el anteproyecto lo conocemos conocemos también quien lo hizo el anteproyecto y votar en contra de un proyecto un anteproyecto como es este caso no es votar en contra de la conservación de los bienes sino efectivamente de que no creemos que sea la herramienta adecuada para saber que hacer con la ruina de Polo Branca le he puesto el ejemplo del Ayuntamiento de Garante hizo un gran parque para conservar las ruinas romanas que tenían en su municipio y ese gran parque si va usted ahora a visitarlo verá que está completamente cerrado completamente cerrado ya no pueden tener los vecinos y vecinas de la comunidad de Madrid o del resto de España acceso a dicho parque hay que actuar con cautela yo creo que hay que actuar en coordinación no solamente con el Ayuntamiento de Leganes sin porque este parque también afecta a los ayuntamientos de Fuenlabrada y a los ayuntamientos de Alcorcón debemos de pedir también colaboración a estos vecinos que usan también este parque y como no a la Comunidad Madrid y entre todas las instituciones hacer un proyecto que guste a todos y que sea realizable y viable económicamente muchas gracias vamos a votar vamos a adoptar la moción votos a favor tiene aprobada la probabilidad pasamos a la siguiente moción entre el Grupo Popular instando al Gobierno Municipal al desarrollo de programas de atención a la infancia tiene la palabra el señor Juárez bueno día de gracias señor presidente el Grupo Municipal Popular los hombres y mujeres del Partido Popular creemos como base fundamental de la sociedad a la familia y muy especialmente de la infancia estamos firmemente convencidos de que los valores que emanan de la familia fortalecen a la sociedad durante la pasada legislatura el Gobierno del Partido Popular puso en funcionamiento varios proyectos sociales procedentes de los fondos urban estamos convencidos que es necesario dar continuidad a este tipo de iniciativas buscando un objetivo claro como es mantener un óptimo nivel de convivencia y bienestar en los distintos barrios de la ciudad estamos convencidos que el Gobierno Municipal tiene la obligación de iniciar a la mayor brevedad un diagnóstico de la población infantil y adolescente y a la vista de los resultados que sostengan preparar una estrategia de atención a la infancia convocando a las entidades implicadas este diagnóstico tiene que llevar como objetivos principales promover el conocimiento de la situación de la infancia sensibilizar a la población general y movilizar a los agentes sociales además de los objetivos anteriormente citados debemos centrar nuestros esfuerzos en atender las diferentes necesidades sociales de las familias en el canés hay que seguir impulsando políticas como la protección e inclusión social la prevención la rehabilitación ante situaciones de conflicto social o la participación infantil y entornos adecuados el centro de las políticas sociales debe seguir siendo la persona y para ello tenemos la obligación de acompañar con itinerarios que desarrollen plenamente sus capacidades y consigan una plena autonomía de estas personas la infancia debe ser una de nuestras prioridades y desde el grupo municipal popular les instamos a que refuercen las políticas dirigidas a los más pequeños que son los más débiles respecto a todos los problemas de la sociedad hoy en día nos encontramos ante gravísimos problemas como son las familias desestructuradas la violencia familiar el bullying el acoso sexual así como todos los peligros derivados de los medios de comunicación y redes sociales por todo lo anteriormente expuesto y ante la falta de iniciativas de este gobierno en el desarrollo de nuevas iniciativas a favor de la infancia desde el grupo municipal popular venimos a proponer que se realice un diagnóstico de la situación de la infancia y adolescencia por barrios con la colaboración de todos los agentes implicados que se desarrolle una estrategia de atención a la infancia y adolescencia y como no promover el desarrollo de nuevos programas destinados a la atención a la infancia o en la colaboración de las entidades involucradas en el área que hacemos mención muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias señor presidente posicionado voto a favor de la elección de la infancia muchas gracias más intervenciones señor Juárez decirle que lamento mucho que piense que desde esta concejalía no se han hecho ninguna iniciativa puesto que hemos retomado nuestro contacto con la plataforma del profesor del pleno que ustedes tenían totalmente desatendido hemos realizado sobre bullying o acoso escolar un montón de medidas entre ellas hemos dado un curso a profesionales de la policía y técnicos de todas las delegaciones hemos puesto en marcha el día del autismo que en Leganés ni se tenía en consideración hemos hecho muchas cosas entonces que ustedes nos digan eso que dejaron de morir casi el plan de infancia y que me dicen que hicieron con el plan urban sí lo hicieron de prisa y corriendo pero bueno no voy a entrar en ese detalle porque voy a votar a favor de esta propuesta porque la infancia es una de nuestras prioridades y porque casi todo lo que usted recoge en sus temas se está realizando ya desde la delegación que además usted usted conoce si quiere pues le caigo punto por punto en el primero nos dice que realizamos un diagnóstico de la situación de la infancia y la adolescencia por barrios con la valoración de agentes sociales y grupos políticos desde el consejo local de atención a la infancia que usted antes percibía se desarrollan entre febrero de 2015 durante su gestión un proceso de trabajo en torno a necesidades detectadas de la infancia y la adolescencia de Leganés dicho proceso se dinamiza a través de los propios vocales del consejo se ha consultado a diferentes profesionales instituciones entidades niños adolescentes o personas adultas que tienen relación con la infancia para poder recoger una primera fase de las necesidades que en el ejercicio de su intervención tenían ya detectadas para poder establecer un orden de prioridad en el abordaje de estas necesidades se ha solicitado una segunda fase que valoraran para cada una de ellas la facilidad o dificultad de abordaje la gravedad de las consecuencias que para niños y niñas tienen que no estén cubiertas y el volumen de población aceptada actualmente se está trabajando sobre análisis de recursos existentes para atender las 18 necesidades priorizadas debemos tener en cuenta que es un trabajo lento ya que los profesionales no tienen liberación de tiempo específico para esta tarea contamos con voluntarios con la voluntariedad de las personas consultadas a la hora de participar teniendo que encajar esta tarea dentro de su ya saturada horario de atención el proceso genérico y no permite con el diseño actual estar tratos por barrios o grupos de edad sin embargo si podríamos decir que a los barrios que se menciona la moción habría que añadirse a mi caso es necesario complementar el trabajo que se realiza desde este consejo con los diferentes consejos sectoriales como por ejemplo se está haciendo en el consejo de educación que se ha hecho un mersis muy exhaustivo de la situación por barrios en el segundo punto desarrollar una estrategia de atención a la infancia y adolescencia pues tenemos que decirle que actualmente se mantiene en vigencia el segundo plan de infancia y adolescencia de leganes que aunque inicialmente su periodo de vigencia era de 2014 a 2008 ninguno de los gobiernos que siguieron incluyendo su hijo y su madre muchas gracias señor juez muchas gracias señor presidente por ir por parte de su intervención señora Jiménez en primer lugar ha hecho mención a la plataforma defensor del menor la plataforma defensor del menor es una plataforma que no tiene ninguna capacidad jurídica y que durante la pasada legislatura se encargó de dinamitar cualquier iniciativa que lanzara el gobierno del partido popular es decir que no tenía como interés superior de su actividad defender la figura del menor ni promover ninguna iniciativa que fuera referida al bienestar de los menores por lo tanto para nuestro partido para nuestro grupo municipal no tiene ninguna capacidad ni vigencia cualquier acción de esta plataforma dice usted el plan urban de infancia esos pliegos si los tenemos que redactar a nosotros porque el partido socialista los había dejado encargados pero no había hecho ninguna redacción de contenidos por lo tanto el partido popular tuvo que rescatar todo el procedimiento administrativo y evidentemente trabajando con los técnicos que hacen una labor excepcional tuvo que redactar todos los pliegos los tres pliegos que se pusieron en funcionamiento en los barrios donde los menores tenían una mayor incidencia de precariedad en el bienestar y respecto a los estudios de infancia sé que están los consejos sectoriales sé que está la mesa de asentismo están los diferentes organismos en la actualidad de asuntos sociales pero no ha puesto todavía a día de hoy lleva más de un año gobernando el señor Jiménez y no han puesto negro sobre blanco les pido que tengan más fereidad que empiecen a asumir que pueda haber problemas en los diversos barrios que se reúnan ustedes con todos los asentos sociales el grupo municipal popular está a su disposición como usted bien sabe para poder llevar a cabo cualquier tipo de iniciativa también sabe usted que la comunidad madrid está a su entera disposición para impulsar cualquier iniciativa que beneficie a los menores de Leganés le agradezco el posicionamiento de su voto la crítica es constructiva como usted bien sabe pero sí que sí que detecto que hay un poco de lentitud en este tipo de iniciativas que de verdad son beneficiosas para todos los menores muchas gracias muchas gracias vamos a votar directamente ¿puedo responder? no es decirle que indudablemente hay competencias que son nuestras y que estamos llevando en la medida de lo posible según ustedes son lentas nosotros creemos que estamos haciendo bastante pero no nos puede decir que ustedes nos tienden la mano puesto que nosotros estuvimos con su director general de familia en febrero una reunión en la que le trasladamos varias propuestas nos hizo varios ofrecimientos a día de hoy no hemos sabido nada de él llevamos en julio pidiendo una reunión nos volvemos a llamar el 13 de septiembre y no sabemos nada porque una de las propuestas era que se instaurase aquí en Leganes que creemos que merecemos un CAE y que sé que personalmente usted está luchando por él o sea que yo agradecerle todo lo que está haciendo por la infancia de Leganes pero no desprecie el trabajo de los demás porque no le parece justo señor Partes para cerrar señor presidente no desprecio para nada como usted bien sabe el trabajo que lleva a cabo y el esfuerzo que lleva a cabo en su delegación simplemente crítica constructiva como le digo porque el tiempo pasa señora Jiménez ya avanzamos hacia mitad de legislatura y requiere la infancia de Leganes una serie de medidas que a día de hoy están paralizadas en nuestra sentencia pero siempre desde el respeto muchas gracias las mociones de los puntos 22 y 23 no se debaten porque no están los proponentes la moción del punto 24 que ya se discutió en el pleno pasado y se votó la moción del punto 25 tampoco se debate porque no están los proponentes pasamos al punto 26 que la presentaban por el grupo principal Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid Los Verdes para exigir una mayor dotación en los medios tanto materiales como personales destinados a combatir la violencia machista Gracias presidente breve en la exposición de la iniciativa no es la primera vez que nuestro grupo trae una moción referida a combatir desde las instituciones la violencia machista en este caso lo hacemos fruto del reflejo y del eco mediático que tuvo el último informe del Consejo General del Poder Judicial que nosotros creemos que desde la institución también tenemos que poner nuestro granito de arena para intentar paliar la situación o mejor dicho lo que se expone en ese informe que se presentó el informe del Consejo General del Poder Judicial señala la enorme diferencia que existe entre los diferentes partidos judiciales del territorio nacional a la hora de otorgar las órdenes de protección a las mujeres víctimas de violencia machista que evidentemente es una diferencia que no tendría que darse en un sistema democrático como el nuestro en el informe podemos comprobar como 70 partidos judiciales deniegan más de la mitad de las peticiones y 9 llegan a desestimar más del 70% de los órdenes de protección como viene en la moción el ratio de órdenes concedidas ha disminuido desde el año 2010 haciendo un ejemplo o yendo al caso concreto de nuestra ciudad o del entorno si acudimos a los datos de partidos judiciales de nuestra región concretamente en el sur de la Comunidad de Madrid podemos comprobar que mientras en nuestra ciudad se deniegan en el periodo 2010-2015 el 17,7 en Móstoles esa cifra asciende al 51% en Getafe que es una ciudad que es dimitrofe con la nuestra el 42,5 y en Alcorcón el 42% todos ellos municipios y partidos judiciales con características poblacionales muy diferentes nosotros consideramos que es inaceptable que la concesión de una medida de protección cuyo objetivo es garantizar la seguridad de una víctima puede depender del lugar en el que residas por lo tanto eso como decía al principio de mi intervención no puede ser en un sistema jurisdiccional como el nuestro y en una democracia como la que tenemos por lo tanto lo que proponemos son tres acuerdos fundamentalmente en primer lugar exigir al gobierno un incremento de presupuesto destinado a la formación en la perspectiva de género y violencia machista a todos los colectivos o mejor dicho a todos los agentes implicados jueces magistrados personal de justicia trabajadores trabajadoras sociales psicólogos personal sanitario y cuerpos fuerzas y cuerpos de seguridad del estado también hay que exigir al gobierno de la nación que es el que tiene las principales competencias en la materia una mayor dotación de los medios destinados a atender a las víctimas de violencia machista facilitando para ello el personal necesario en todos los equipamientos multidisciplinares y en tercer lugar no solo al gobierno también al consejo general del poder judicial habría que exigir que ponga en marcha pues una serie de mecanismos oportunos para evitar que los ciudadanos y ciudadanas sufran desigualdades como las que señalamos en esta moción Muchas gracias Iniciamos un turno de intervenciones Señor Teriz Sí, muchas gracias señor presidente posicionar el voto a favor de la moción de dicha unidad Gracias Más intervenciones Señor Juárez Bueno, muchas gracias señor presidente Señor Verjano el posicionamiento del voto del Partido Popular respecto a esta moción no puede ser positiva va a ser en contra ¿Ustedes siempre discriminan cualquier acción política que lleve el Partido Popular el esfuerzo que ha desarrollado los gobiernos del Partido Popular en los últimos años en la lucha contra la violencia de género está totalmente contrastada y está avalada por todos los colectivos implicados en la lucha contra esta lacra En el último año la dotación presupuestaria que por ejemplo el gobierno estatal ha empleado en la Comunidad de Madrid en la lucha contra la violencia de género está cerca de un millón y medio de euros Se han creado paralelamente muchísimos organismos para luchar de forma exhaustiva contra esta lacra por ejemplo el Observatorio de Género Constitución y Reformas Estadutarias el Observatorio Estatal de Violencia de Género para asesorar para controlar la evolución la colaboración institucional y elaborar informes estudios y propuestas para luchar contra esta lacra en cada comunidad autónoma También se ha creado el Observatorio de la Salud de las Mujeres para promover la disminución de las desigualdades en salud por razón de género También se ha creado el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial organismo que promueve iniciativas y medidas para erradicar este gravísimo problema social También se ha creado el Observatorio de la Mujer con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para adquirir un amplio conocimiento de la situación de la mujer en el cuerpo y formular recomendaciones en materia de igualdad de género También se han desarrollado múltiples campañas como Hay Salida No al Maltrato Cuéntalo contra la Trata Recientemente la Comunidad de Madrid ha creado la estrategia contra la trata en la cual no ha escatimado en medios para luchar contra esta lacra y para proteger la integridad y el bienestar de todas estas mujeres afectadas por la violencia de género Como usted sabe el Partido Popular otra cosa tendrá y otra cosa no le gustará a usted pero la violencia de género es una de nuestras prioridades y la lucha contra la trata se ha convertido en una prioridad ante la demanda social existente en los últimos años Por lo tanto el señor de Jarano de verdad le solicito que deje encima de la mesa esta moción no tiene una objetividad clara no es real lo que pone usted en la moción Estoy de acuerdo con usted que en todas las medidas y todos los recursos que se pueda destinar que seguro serán insuficientes a día de hoy se tiene que seguir trabajando para conseguirlo pero no diga usted que los gobiernos del Partido Popular no han hecho todo lo suficiente para luchar contra esta ataca Gracias 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 Señora Ello Buenos días Señor Juárez la verdad es que estamos acostumbrados ya en este tipo de mociones contra la violencia de género y afuera de violencia de género que ustedes normalmente pues tienen contra cosa que yo nosotros personalmente no entendemos y tampoco aceptamos nadie está poniendo en duda de que el gobierno del Partido Popular del gobierno del Estado no esté llevando a cabo medidas contra la violencia de género o sea sería una borrada por nuestra parte plantear lo que es que eso no ha sido así pero desde luego que son insuficientes también y que se están haciendo cantidad de propuestas desde todos los ámbitos tanto relacionados con mujeres como el apoyo a mujeres en todos los órganos del Consejo General del Poder Judicial de magistrados de jueces de policías de cuerpos de seguridad del Estado que el gobierno no está atendiendo en ningún momento estos casos están tal y como planteaba el señor Bejarano en la moción bien expresados yo tampoco les voy a aburrir ahora mismo aquí leyendo mucho pero el Partido Socialista ha planteado en múltiples ocasiones y en los foros que ha tenido que plantear el acuerdo social un acuerdo social un acuerdo un pacto de Estado contra la violencia de género con 10 puntos que no son tan difíciles de poner en funcionamiento y donde precisamente al hilo del texto de la moción hay un punto sobre la puesta en marcha de juzgados especializados en violencia de género de acompañamiento judicial personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas y un punto de exigir una obligatoriedad de que tanto los magistrados al frente del órgano jurisdiccional especializado como los abogados forenses y equipos psicosociales que intervienen en los juzgados especializados de violencia de género tengan un certificado previo a ocupar su puesto de una formación específica en materia impartida por institución acreditada en temas de violencia de género y esto exactamente igual en el ámbito de las fuerzas de seguridad del estado de la policía los propios policías y los propios magistrados están diciendo continuamente que no reciben una formación que ellos están demandando desde hace tiempo a la parte de que hace falta establecer unos protocolos que no están reales por esa razón el contenido de la moción dice claramente que la violencia de género es más o menos violencia de género en función del partido judicial donde se esté viendo el caso y en función de los magistrados que lo juzgan es decir para un magistrado un caso de violencia de género en un sitio tiene que tener unas órdenes de alejamiento unas medidas protectoras y en cambio el mismo caso en una provincia distinta no lo tiene y eso es lo que yo creo que está planteando la moción de la vida y es que todo eso se regularice y se lleve un apoyo desde el gobierno y mucho menos está diciendo que no se haga nada en violencia de género y que el gobierno tanto de la comunidad de Madrid como el gobierno del estado no esté haciendo violencia de género pero lo que está claro es que es insuficiente muchas gracias me gustaría intervenir en este punto escuchado a la señora John como la propuesta de Izquierda Unida de la lectura de la moción que parece que puede ser un espíritu positivo de cara a combatir todo la violencia machista y sería por un debate más perfecto todavía el hecho de la subjetividad o no subjetividad de los jueces que juicen y que toman las decisiones en cada momento y en cada provincia yo creo que también es muy fácil para nosotros justificar aquí las decisiones o enjuiciar las decisiones que toman determinados jueces en cada momento pero eso es peligroso por lo menos decirlo cuando tenemos un estado democrático en el que la justicia está funcionando evidentemente cuando aquí se mete que la causa por eso le pido que la retire fíjese lo que le estamos diciendo cambiaremos el voto a positivo son los recortes del Partido Popular si usted quita cualquier referencia a esos recortes y la decisión positiva que ha tomado la señora ahí en su intervención que dice que se están haciendo cosas creo que evidentemente tenemos que ir a todavía evitar más cosas que los votos favorables del Partido Popular señor Mejarano ella no es la proponente creo que su intención ha sido buena ha intentado unir Izquierda Unida y Partido Popular en esta ocasión pero evidentemente el proponente es usted creo que se están haciendo muchas medidas tanto a nivel autonómico como a nivel estatal cuanto más se acaban mucho mejor obviamente sobre todo si lo vamos a final con tal gobierno porque eso no va a ser difícil ya le pido disculpas a el debate rápido para cerrar si se queda en este debate a ver por empezar por el señor Juárez ni en intervención ni en iniciativa hemos dicho que el Partido Popular absolutamente nada pero es evidente señor Juárez y señores del grupo Vosular que nosotros damos datos objetivos es decir el señor Juárez dice que no es una moción real y nosotros precisamente hemos puesto datos nos hemos interesado hemos querido ser lo más objetivos posible y aquí vemos evidentemente y ponemos encima de la mesa datos que lo que nos hacen es que exijamos al gobierno más recursos más recursos más incrementos del presupuesto mayor detección de medios y más mecanismos oportunos para evitar lo que se está produciendo estas desigualdades que se están produciendo señor Recuenco como portado del grupo no podemos quitar de la noción lo que también es un hecho objetivo es decir podemos hacer un análisis y lo traemos en otra sesión ha habido recortes que supuestan en materia de prevención de lucha contra la violencia machista es un hecho objetivo es decir es así es así y y bueno pues eso lo que nos hace es denunciarlo como no solo que lo denuncia mi grupo sino lo denuncian todos los colectivos que están manifestándose y denunciando esta situación no solo a nivel nacional sino también a nivel regional ha habido una reducción en presupuesto señor Alonso es que no es verdad es que es verdad nosotros lo decimos en la moción podemos sin ningún problema en la próxima sesión seguimos hablando sobre este tema que además repito no la primera vez lo hacemos y podemos contrastar como en lucha contra la violencia machista nosotros no hemos dicho que el partido popular no está haciendo nada no es cierto no lo he dicho el problema es que es insuficiente y sobre todo si hacemos una reducción de distintas partidas pues todavía puede por lo tanto no vamos a retirar nada de la iniciativa gracias pasamos a votar ¿quieren intervenir? no, no, no que tengo que salir ¿quieren intervenir? pasamos a votar pues vamos a pasar a votar entonces directamente votos a favor de la moción votos en contra queda aprobada pasamos a la siguiente moción que también es presentada por Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid Los Verdes para rechazar para rechazo por parte del Pleno de los Generales al proyecto de ley por el que se establece el reglamento barco de estructura de rechazación y funcionamiento de hospitales organizaciones de atención primaria y otras gestionadas por el Servicio Madrileño de Salud aprobado por el Gobierno Nacional tiene la palabra el proponente señor Tejarano bueno pues en línea de forma similar y ser igual a una moción que debatimos al principio sobre materia educativa nosotros tenemos que alertar sobre este anteproyecto que ha presentado a finales del mes de agosto la presidenta Cristina Cifuentes sobre la gestión concretamente en funcionamiento de hospitales organizaciones de atención primaria y otras gestionadas por el Servicio Madrileño de Salud por parte del Consejo de Gobierno nosotros creemos que es el momento en esta fase de aprobación del proyecto de ley en la cual muchos integrantes o la amplia totalidad de integrantes de lo llamada María Blanca en la cual están sanitarios colectivos de enfermos de enfermas en definitiva todo lo que es la comunidad sanitaria está alentando de esta deriva del Gobierno Regional en la cual no solo ha corregido eso que iba a hacer de la privatización de nuestro sistema sanitario sino que además está tomando una serie de iniciativas en el marco de la estructura de la organización de funcionamiento de centros sanitarios que creemos que al menos es preocupante por eso ahora que estamos en fase del anteproyecto de proyecto de ley pues desde el Ayuntamiento de Leganés igual que muchas instituciones de la Comunidad de Madrid de Ayuntamientos y otros organismos están mostrando su clara oportunidad decía la presidenta Cifuentes el pasado 29 de agosto en la presentación de este proyecto que con este proyecto se contaba cumplimiento de la exigencia de transparencia de la gestión de nuestros centros sanitarios y además argumentaba que el texto había sido fruto de consultas con entidades y asociaciones del sector bueno pues nada más lejos de la realidad porque en cuanto a la primera cuestión bueno pues eso que dice el Partido Popular que garantiza la democratización de los centros sanitarios nada más lejos de la realidad seguimos con bueno pues iniciativas unilaterales y sobre todo cuando dice que ha sido fruto de las consultas con entidades y asociaciones todavía es más lejos de la realidad todavía porque como bien han dicho todos los colectivos de profesionales sanitarios de empleados públicos lo que son los sindicatos sanitarios de una y otro índole lo que han dicho es claramente y con rotundidad desmentir a la presidenta de la Comunidad de Madrid este hecho ya inconfirmable que han conocido el proyecto una vez elaborado y presentado en los medios de comunicación por lo tanto sin extenderme demasiado porque todos los concejales y concejalas tienen la noción que proponemos lo que planteamos en este pleno la retirada del proyecto de ley por la que se establece el reglamento marco de estructura organización y funcionamiento de hospitales organizaciones de atención primaria y otras gestionadas por el SERMAS y luego en segundo lugar bueno pues eso que ha dicho la presidenta Cifuentes que sea de verdad que no sea ese brindis al sol en la cual nos está acostumbrado la presidenta de la Comunidad de Madrid y que abra de verdad un verdadero proceso de consultas con todos los agentes entidades y asociaciones implicadas en aras de lograr una verdadera democratización y transparencia del sistema de gestión de nuestros centros sanitarios públicos muchas gracias iniciamos el turno de intervenciones ¿Quién Pérez? Muchas gracias señor presidente por posicionar la votación de esta moción gracias ¿Quién Pérez? Sí muchísimas gracias señor Bejarano nosotros vamos a votar en contra de la moción que usted presenta la nueva reforma que emprende la Comunidad de Madrid en cuanto a la estructura sanitaria es una demanda que viene de años atrás y con el actual equipo de la consejería se ha desarrollado todos y cada uno de los puntos o por lo menos se propone que se desarrolle todos y cada uno de los puntos que se demandaban de parte de los colectivos de pacientes de sindicatos de asistema sanitario y de colectivos médicos este plan se basa en una humanización de asistencia sanitaria como usted bien sabe es una de las mayores demandas que emprende hoy la sociedad que en los servicios públicos se pueda atender con una mayor cercanía con una mayor operatividad y este es el sistema que se quiere emprender con la nueva reforma que parece ser que Izquierda Unida no está dispuesto a asumir no quiere una cercanía y una mayor humanización de la asistencia sanitaria el Partido Popular cree en ello además es una reforma que se emprende con un presupuesto cero que tiene como valores principales la humildad la honestidad y la humanización respecto del sistema sanitario entre pacientes y el colectivo médico por lo tanto señor Benjano nosotros vamos a votar en contra de esta moción y de verdad le vuelvo a suplicar que dejen encima de la mesa esta moción que sumen que no dividan y que no manipulen las acciones políticas del Partido Popular por ser simplemente del Partido Popular Gracias Muchas gracias señor presidente ahora decir que el anteproyecto no garantiza la necesaria democratización del gobierno y gestión de los centros sanitarios ni tampoco la profesionalización de la gestión sanitaria como no asegura el ahorramiento de los gerentes por mecanismos que aseguran su dependencia y profesionalidad suponen además un retroceso en la situación actual como ejemplo los consejos territoriales de salud que vienen a sustituir a los consejos de áreas establecidos en la ley general de sanidad tienen una composición más representativa pero carecen de competencia de áreas de participación dado que su función es hacer llevar a la comisión y dirección las expectativas y propuestas de la población asignada es decir ni siquiera tienen que ser consultadas si bien se refiere a los instrumentos de buen gobierno y una gestión en realidad se trata de mera declaración de intenciones y contenidos concretos y sin instrumentos de control social ni profesional no se han consultado algunas organizaciones muy importantes en el sector como a la asociación por la defensa de la sanidad pública de madrid resumiendo este anteproyecto no mejora ni la organización ni el funcionamiento ni la participación en los centros sanitarios y tal como supone avances en la necesaria profesionalización de la gestión de los centros sanitarios por ello desde el grupo socialista vamos a abrojar esta moción a favor gracias señor no vamos a dejar la moción encima de la mesa creemos que es una iniciativa muy importante y esperemos que el ayuntamiento de Leganes como institución apoye y además lo difunda al gobierno regional a la comunidad de madrid el que estamos en contra de este proyecto de ley este proyecto deja abierto muchas cosas por lo cual preocupa todavía más y es necesario que lo que se tiene que dejar encima de la mesa es el proyecto señor Juárez lo decía la señora Nicola la concejala de salud no garantiza la necesaria democracia del gobierno en la gestión de los centros sanitarios sin ninguna duda supone además un retroceso respecto a la normativa actual sobre todo cuando hacemos referencia a ese real decreto 521 barra 87 y cuando decimos que deja abierto muchas hay un vacío un vacío que es lo que preocupa todavía más que no puede existir en un proyecto de ley cuando se habla de profesionalización de la función directiva a la costa es una declaración con poco contenido porque ya se dice que se establecerá en un futuro reglamentariamente un sistema de selección sin concretar y lo mismo sucede cuando se trata de los instrumentos de buen gobierno y buena gestión una mera declaración de intenciones sin contenidos concretos y sin instrumento alguno de control social ni tampoco profesional por lo tanto cuando estamos hablando de gestión sanitaria tiene que estar todo muy concreto tiene nuestra posición es una defensa total de todos los recursos públicos y una mejor gestión de los centros sanitarios que no tienen que ir por la vía que viene en el proyecto de ley por tanto no vamos a retirar esto muchísimas gracias señor presidente para ir contestando el consejo interterritorial emite informes vinculantes y además es un órgano avalado también por consejeros de su partido político en diversas comunidades autónomas por lo tanto la insto a que pregunten a los mayores y que le informen a este respecto es un organismo que emite informes vinculantes pero se traducen en proyectos de ley en las diversas comunidades autónomas respecto al nombramiento de gerentes respecto a la profesionalización la comunidad autónoma es la primera comunidad autónoma que emprende esta acción valiente y desde luego que atiende a criterios de democratización y de profesionalización para bienestar de los pacientes que tengamos un gerente elegido por todos los criterios técnicos sociosanitarios en un hospital atiende a una mejora y a una mayor cercanía para dirigir ese hospital que ustedes digan que no les parece bien esa acción me deja la verdad que bastante perplejo cuando en todos los consejos no solamente el interterritorial sino asociaciones de todo tipo de colectivos sociosanitarios de toda índole han votado a favor de esa iniciativa pero bueno entiendo que la izquierda siempre tiene que seguir votando en contra de cualquier iniciativa del Partido Popular porque el Partido Popular es malo pero de verdad infórmense le insto señor Bajerano a que de nuevo deje encima de la mesa esta moción porque está avalada por todos los colectivos profesionales sanitarios me decía el señor Mico que la plataforma de la sanidad pública debe ser el único colectivo que se ha pronunciado en contra de este proyecto de ley de la Comunidad de Madrid gracias gracias señor Bajerano tiene la palabra para cerrar bueno pues para cerrar esto último que decía el señor Juárez pues lamentablemente le tengo que decir que no es así no solamente el colectivo Alcalud de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública sino muchos colectivos y sobre todo colectivos en la cual están organizados los empleados públicos sanitarios que es lo importante los que están también en el día a día y conocen la realidad de nuestro sistema señor Juárez el Consejo Interterritorial ¿le hacemos caso o no lo hacemos caso? ¿lo tomamos en serio? no porque precisamente el gobierno regional ha demostrado infinidad de veces incluso poniéndose en contra de los distintos representantes del Partido Popular del propio Ministerio de Sanidad ha ido con un criterio propio por ejemplo cuando hacemos referencia a las listas de espera el gobierno de la Comunidad de Madrid en esas reuniones del Consejo Interterritorial parecía que tenía su criterio propio y iba ya le digo en contra del propio criterio del Ministerio de Sanidad gobernado por ustedes y de otros consejeros y consejeras de Sanidad por lo tanto tampoco hagamos mucho hincapié en el Consejo Interterritorial que sus decisiones son vinculantes porque el propio Partido Popular de Madrid ha demostrado de que no son vinculantes y luego en cuanto al tema de la profesionalización bueno pues decirle que esos nombramientos de gerentes me gustaría conocerle y le digo si tiene información como seguramente que usted tiene mano directa con la Consejería de Sanidad sí que nos gustaría que nos dijera cómo logran garantizar y asegurar la independencia y la profesionalidad de los gerentes porque yo de lo que he visto en ese proyecto de ley no sé cómo van a hacer todavía esos nombramientos de gerentes de centros hospitalarios públicos garantizando la independencia y la profesionalidad no he encontrado el mecanismo por lo tanto si usted me ayuda y teniendo en cuenta que seguramente va a tener guía directo con la Consejería de Sanidad me gustaría que me lo que entraladara y terminar diciendo que no podemos gracias pasamos a votar votos a favor de la moción de Higiene Unida vota a favor votos en contra queda aprobada pasamos al punto número 28 que es dar cuenta del decreto de la Alcaldía de Presidencia de fecha 19 de julio de 2016 decreto de delegación de la Presidencia de la Comisión Plenaria de Contralación el punto 29 es dar cuenta de listados de decretos acordados desde el día 7 de julio hasta el 8 de septiembre de 2016 y pasamos a las interpelaciones y comparecencias la 30 31 y 32 no se van a realizar porque no están los solicitantes presentes la 33 del Partido Popular en el que se interpela a la presidenta de la Junta del Instituto de la Fortuna la interpelación número 30 la vamos a retirar porque hemos debatido ya en una moción perdón la 33 porque hemos debatido ya en una moción la constitución de una mesa de trabajo para realizar un proyecto en cuanto a esa mesa de empleo entonces igual que vamos a trabajar por el resto de barrios trabajaremos también por el barrio de la Fortuna lógicamente y por tanto no tiene mucho sentido proceder en estos momentos a realizar la ley de intervención sino impulsar y sí que le pido al señor Vestarano que convoque cuanto antes esa mesa de trabajo porque creo que el empleo es la gran preocupación de los vecinos de Leganés y tenemos que ponernos todos todo el que quiera manos a la hora para intentar que ese desempleo baje luego en 435 no estaban presentes los habitantes a 36 pero es un poco popular de igual manera vamos a proceder a retirarla porque ha quedado obsoleta este es un evento que se realizó en julio queríamos pedir las explicaciones oportunas en el pino de julio estamos ya al final de que es un tiempo importante para que ese fin va a retirarla la 37 el otro día de igual manera vamos a proceder a retirarla porque el otro día en el plego de San Francisco ya fue interpelado en relación a estas cuestiones es el director general de servicios por tanto como traíamos a la oración esos asuntos pues no consideramos un poco muy ideal nos pasamos a la interpelación presentada por el pueblo municipal popular al concejal de cultura y festejos por la fiesta de Butaque en 2016 tiene la palabra la señora Alonso pues como todos los años en el mes de agosto nuestro municipio de las fiestas en honor a nuestra patrón a la virgen de Butaque y hacia bueno para el pleno de julio este grupo político ya trajo una interpelación que no se puede desfasear dando la oportunidad al concejal de cultura y festejos de que nos duplicara antes de la celebración de estas fiestas cuáles eran las situaciones que iban a llevar a cabo que es para evitar los errores que se cometieron o que se pudieran cometer en el año pasado para que nos explicara que realmente iba a hacer la fiesta de Butaque como esta moción no se pudo sustanciar en el periodo de julio esa hora había transcurrido un mes más o menos un mes y cinco desde la celebración de las fiestas cuando le pedimos al concejal que se extraye y que nos explique por ejemplo la ocupación de los escenarios y orquestas o acogida por los vecinos porque sí que ha habido alguna variación con respecto a las fiestas del año anterior las actividades de las peñas las actuaciones musicales las intervenciones policiales de relevancia si es que las ha habido y las novedades que se han llevado a cabo en esta edición de las fiestas y nos gustaría muy especialmente que se explayara en su intervención en cuanto a los festejos caurinos que se han llevado a cabo en estas fiestas porque luego al concejal permítanme la expresión se le llena la boca de los eventos de abril les cuestan cero euros al ayuntamiento y luego nos encontramos con facturas a toro pasado y nunca mejor dicho de 26.000 euros por propiedades de toros que además se pagan a la fiesta que además no están avaladas por el área de contratación tal y como se puede ver en el expediente al que hemos tenido acceso entonces sí que le pido por favor que se explayen muy claramente en este aspecto y nos dejo cualquier información relevante respecto a las fiestas de Butarca de este año 2016 Muchas gracias Tiene la palabra el señor interpelado Gracias por la compañía de Sierra Gracias Señor alcalde Bueno pues está un poquito fuera de canso esta interpelación pero bueno con mucho gusto yo le contesto en la ubicación de los escenarios los mismos escenarios que en la época nos pusimos un escenario más que era el regalo pusimos cuatro escenarios el regalo la plaza España el recinto ferial y el regalo se hicieron actividades prácticamente casi todo el día el regalo faltó un día y en la plaza España faltaron otras de pronto pero en el resto de los escenarios hubo actividades y conciertos todos los días la acogida la acogida fue magnífica que es lo que a nosotros y lo digo vamos lo digo sin dudor desde luego el mérito no es mío ya os lo digo pero el mérito no es mío en absoluto cuando las fiestas salen bien como por ejemplo una ciudad como la nuestra con casi de 5.000 habitantes no es porque lo haga bien el chico alcalde o lo haga bien el señor conceder lo hace bien la suma de un cúmulo de fuerzas que convergen para que todo salga bien y muchas dosis de suerte es decir no llovió no hubo ningún incidente lamentable ninguna desgracia en las atracciones por ejemplo no hubo nada de eso y todo salió bien ¿por qué? pues porque las peñas cumplieron muy bien con su cometido ya se comprometieron a hacerlo muy bien la policía local fenomenal porque es así protección civil estuvo magnífica pero magnífica con una dotación enorme la policía nacional también porque no lo podemos negar incluso los bomberos no lo podemos negar porque fue así fue así y por supuesto los vecinos los vecinos de Leganes dieron una vez más una elección de civismo pues bueno que a mí desde luego me vino de orgullo no hubo ningún problema no hubo nada que lamentar ¿esto es por mi mérito? de verdad que no que no que fue el pueblo de Leganes que se lo pasó en grande y disfrutaron mucho disfrutaron y así me lo hacen saber y aunque no me lo digan lo vi vi como las actuaciones en el recinto ferial estaban hasta arriba todos los días todos los días muchísima gente vi como solamente bajé dos veces al edalio en el edalio había la mitad de la foro sí la mitad de la facuela fue así en flamenco fue así no estuve no estuve en el en la actuación infantil porque no pude ir y tampoco estuve en lo de magia pero sí fue así me lo contaron en la plaza de España pues también también había en fin con la revista y cuatro cosas que hicimos pues también ¿qué decir de la plaza mayor? en la plaza mayor pues la verdad es que tanto Anau el grupo eso la chica esa que cantó los inhumanos y el tributo a los Beatles pues bueno vimos todos cómo estaba aquello ¿qué quiero decir con esto? pues que los vecinos lo acogieron lo acogieron bien que podía haber sido al contrario sí no me duelen prendas oye han sido unas fiestas muy bajas los vecinos no han participado y esto no puede seguir así pero bueno que todo es mejorable por otra parte todo es mejorable pero esto fue lo que ocurrió las peñas las peñas estuvieron magníficas dando también con su comportamiento pues eso prácticamente ejemplar en muchos casos no hubo ningún problema en los actos religiosos al contrario percibimos que hubo un incremento de personas tanto cuando se recibió la Virgen como en las procesiones las peñas colaboraron como todos nosotros vimos respecto de la policía yo no tengo ningún dato relevante de incidentes graves las peleas normales tradicionales pero no ha habido sí peleas de bandillas de chicos en los coches de choque es así es así este año la cosa ha sido tal hubo un día donde evidentemente el famoso superdisco sería el que pilló en una madrugada que al día siguiente la fiesta que se incrementó un poco las salidas al hospital que vamos cosas nada graves por ejemplo en Alcorcón sigue un problema grave una pelea donde un navajazo y no sé cómo quedaría la cosa pero en nuestra ciudad no pasó eso que podía haber ocurrido podía haber ocurrido pero bueno según le decía la policía todo dentro de la normalidad en el ámbito taurino pues que os voy a decir todos vimos los encierros en la plaza de toros se metieron cada día unas 6.000 personas que bueno que participaron que participaron y disfrutaron de la suelta de baquillas del encierro pues no lo vamos a negar si la gente se lo pasa bien y lo disfruta yo no voy a venir aquí a decir que no que tenía que haber estado 20.000 no la gente pues se lo pasó bien en cuanto a las actividades taurinas bueno muy sorprendido me quedé con la becerrada de peñas por ejemplo a la cual casi casi no iba nadie vamos no iba nadie de 100 personas sin embargo este año fueron 1.200 personas y la verdad que pues alegría y ambiente pues a eso a la suelta de baquillas decir de los recortes los recortes pues también muy bien una cosa novedosa que se pueden traer otras cosas pero esto bueno novedosa la gente se lo pasó bien unas 1.500 personas me gustaría aprovechar la ocasión porque hay que aprovecharla para hacer un reconocimiento público del equipo médico de la plaza de la pieza hubo un percance de un muchacho de un recortador bastante grave un percance que le vamos le reventó prácticamente la realidad y gracias a la intervención de estos señores que por cierto no son la ficción es el equipo médico de S.B. Ochoa hicieron un trabajo extraordinario extraordinario y a los dos días estaba recuperado o sea que también en eso debemos estar seguros con el servicio sanitario que ofrece la cubierta en la corrida de todos pues tengo que decir que a mí no estoy tan satisfecho nosotros esperábamos con ese cartel bastante más afluente y que 4.000 personas media plaza pues nos pareció escaso para el cartel que trajimos me pareció muy escaso bueno bueno vamos a ver qué hacemos vamos a ver qué hacemos pero me parece un caso cuando me pregunto usted por los 26.000 euros los 26.000 euros es de una corrida que aportamos nosotros este dinero para que se desarrollara pero de la misma manera que hemos dado 30.000 euros para traer a Abraham Mateo o 27.000 para traer a Matita Nerea y otros tantos artistas que vienen cobrando ¿por qué no vamos a traer toros en Leganes? ¿por qué? exactamente pues igual que otra actividad cultural más hasta donde me llega yo no tengo ninguna noticia de que eso sea ni ilegal no no sea un bien inmaterial nacional como usted bien sabe ¿por qué no vamos a traer toros? ahora bien los toros en las fiestas los toros en las fiestas fueron 0 euros ¿por qué? porque ya lo dice el empleo de condiciones y el empresario de la cubierta sabe lo que tiene que hacer no sé si le he contestado o se me queda algo señor Rosso bueno dos cosas que nos han quedado claras después de su intervención y es que todo lo que sale bien en esta ciudad no tiene nada que ver con la actuación del equipo de gobierno usted lo ha reiterado usted lo ha dicho así y ha dicho que se debe tan solo a la pura suerte cosa que ya sabíamos y la segunda cuestión que nos ha quedado también muy clara es que usted no conoce ni siquiera el programa de empresas que usted mismo firma porque la cantante a la que usted se refería como la chica esa ya le digo yo que era Natalia nosotros como en alguna ocasión ya hemos mencionado en el pleno no nos negamos a que se traigan toros pero si usted mismo dice que la asistencia es más bien escasa pues yo le sugiero que se plantee la cantidad de dinero público que ustedes aportan en las corridas de toro que todo sea sea en proporción que quede muy claro que nosotros no nos negamos a que se traigan pero que si la asistencia es escasa por algo será y si que me gustaría que me dejara con muchísima claridad porque luego pasa lo que pase nos encontramos con estas facturas de nada más y nada menos que 26.000 euros a toro pasado si vamos a encontrarnos usted ha dicho o no pero yo les pido por favor que me lo reitere con alguna factura de toros de las fiestas de Butarque en el cajón gracias gracias por brevedad si con brevedad vamos a ver he dicho la chiquita esta tiene un tono coloquial pero he dicho anaut es un grupo como sabe usted de blues que también si no lo sé cómo no me lo voy a saber el programa mujer cómo no me lo voy a saber y si me quiere preguntar más también las actividades de la academia que lo sirve y trabajo claro cómo no me lo voy a saber las cosas que salen bien es que si yo digo que ha salido bien rápidamente usted me dice lo contrario es que vas presumiendo tal y no es tuyo el médico es de los demás pues ya se lo digo yo y además se lo reconozco nosotros hacemos la programación pero luego como ahora vamos a traer una serie de cantantes y sobre todo una novia una novia que es la más alta de España una novia por la que pagan ayuntamientos para que la instalen en sus recintos es así y si llueve y si llueve y si llueve ¿quién tiene la culpa de eso? claro a eso me refiero a eso me refiero pues igual pasa con lo demás pretender que pretender que se lo digo yo pero se lo digo yo se lo digo yo mire presentar y pretender que las fallas los carteles de fallas eran mérito de Rita Barberá que es una estupidez porque ni le gustaban los toros simplemente eso funcionaba pues porque el tiempo acompañaba iban los toreros y hacían buenas cosas y tal esto no es mérito de una persona ya le he dicho ahora que usted lo quiere entender de esa manera bueno pues entiéndalo está en su derecho pero vamos yo creo y estoy seguro que la gente que me está escuchando sabe de qué hablo sabe de qué hablo y es así ahora bien usted le pregunta por facturas no va a haber ninguna factura no va a haber ninguna otra cosa puede ser es que fuera de fiestas decidamos contratar no contratarla porque contratar una corrida de todos de ese calibre nos vamos a más de 120.000 euros usted con ustedes no se va a hacer ahora colaborar pues por qué no de la misma manera que colaboramos contratando pues yo que sé compañías de teatro a una compañía le damos 3.000 euros para no sé qué a otro no sé cuánto y por qué no se lo puede un mundo todo bien el tiempo y forma pueden dar un poco no no el tiempo y forma no está en nuestra está en nuestra potestad yo he contratado a Abraham y Mateo el tiempo y forma no voy a tener que acudir a un concurso de no sé qué ya lo sé pero es así es así y así lo vamos haciendo durante toda la vida no yo también ustedes también se nada más que no de forma siempre muchas gracias la interpelación pasamos a robos y preguntas solo vamos a contestar los referentes los que ha realizado el grupo popular y concejano ha escrito sí señor sí voy a decir que los que han contestado por escrito vamos a volver a repetirlos pero sí que el señor de Diego tiene un listado de robos y planetas que no los ha contestado y que sí hay tres yo vamos con los robos tengo dos contestados por escrito y otros 11 también con los que han contestado a los que han contestado si me parece aquí y yo que no se ha contestado todavía por lo que tengo son tres preguntas que están siendo testadas y dos robos empezamos ahora abrió los robos si no me importa la interventora municipal doña Teresa Pascual Gallego dio cuenta a la junta de gobierno local el día 9 de agosto de 2016 del incumplimiento por parte de la corporación del principio de sostenibilidad financiera probamos y nos facilite copia de dicho en fuente 0 entre el 15 de septiembre de 2016 el informe en el pleno en el pleno de 15 de septiembre os doy copia del informe bueno se lo remito otra vez se lo remito otra vez pero vamos se quedaría en el pleno de 15 de septiembre estará en la carpeta los plenos de 15 de septiembre pero no llega la misma que la habíamos trayendo pero no cuando finalizó el pleno el pleno si no me importa lo remito otra vez por favor la siguiente ruego que se lo remito en el pleno en 924 por esto se previste a cuánto ascienden las ADES correspondientes a los años 2015-2016 de las siguientes entidades deportivas facilitando la información de manera desglosada por entidades y conceptos así mismo qué cantidades están pendientes de abonar correspondientes a ambos ejercicios y hay una relación de una serie de bueno en las cámaras van a ser testigos que se lo doy por escrito de acuerdo la relación no obstante añadir que las cantidades correspondientes a 2015 se han abonado en su totalidad a todas las entidades que han presentado la justificación económica correspondiente las de 2016 se han abonado en todos los casos salvo en uno el 50% de la D y el 50% restante como usted sabrá se abonarán tal y como está establecido cuando se presente la justificación económica correspondiente la única excepción es el club de atletas maratoñanos de Leganés que no se le ha podido abonar nada ya que ha habido un error en la letra del NIF que venía arrastrado de anterioridad incluso en su escrito tiene el NIF erróneo y que ha sido subsanado en fechas recientes si quiere facilito el certificado de subsanación para que ustedes lo comprueben y es el único caso respecto de las facturas que no porque usted sabe que aparte de las subvenciones también hay facturas se han abonado casi en su totalidad salvo las que las actividades que le indico pero como la casística es muy amplia si tiene dudas en alguna factura en concreto estaríamos encantados de aclararse ¿de acuerdo? Muchas gracias pasamos a las tres preguntas Vale hemos tenido conocimiento de que la banda El Fénix de la Esperanza que tanto colabora con las actividades del Ayuntamiento no se encuentra ensayando en el lugar que tenía cedido para ella hasta el momento Tal y como ya preguntamos en el pleno anterior nos gustaría saber si tanto desde la virtualidad del Barcín como la de Cultura y Festejo se está colaborando para solucionar dicha situación ¿se está estudiando la posible cesión de otro espacio de esta banda? Si es así ¿de qué espacio se trata? ¿y por cuánto tiempo será la cesión? ¿Cuánto tiempo será la cesión? Aún así ahí siguen manteniendo una fotocopiadora y un almacén están en el Pedro Duque y evidentemente la concesión es por el curso escolar ya que los centros cuando se acaba el curso nos retiran dichas cesiones porque al año siguiente pueden utilizar esos espacios para los otros propios Siguiente pregunta De acuerdo Desde hace meses no hay pliego de imprenta para las actividades culturales entre otras ¿Cuándo tiene pensado sacar el nuevo pliego? ¿Qué empresas están encargadas actualmente de imprimir los diferentes proyectos culturales? ¿Por qué se está permitiendo que este último número de la escena contenga fallos en el corte? Bueno como usted sabe este pliego es un pliego genérico que abarca todas las generaciones que necesiten del material de inventar y de proyectos Me imagino que será contratación y él tenga que decir ¿Cuándo? Aunque me parece ya que es de año la cosa va justo Ahora en este momento la empresa la empresa que se está encargando es la empresa Aries la empresa Aries y hubo tres propuestas Aries, PR y la Paz estamos trabajando con Aries y con respecto al fallo la verdad es que yo me he sorprendido con esta pregunta dentro de las preguntas porque lo que usted llama fallo usted llama fallo yo lo puedo entender como una innovación porque la verdad es que facilita facilita muy mucho la apertura la apertura sí, sí y la consulta de todas maneras señor de diego señor de diego le digo esto que llama usted fallo ya apareció en el siguiente anterior escena y en otras y en otras hasta el 2013 en el 2013 ya empezaron a aparecer estos folletos ya cobraron ustedes y si en dos años no se dieron o no pudieron descubrir dónde estaba el fallo la verdad es que nosotros tampoco de momento puede ser que sea en la imprenta por el troquelado pero que no afecta para nada porque no hay sangría en absoluto o puede ser que sea un fallo de maquetación en eso estamos pero bueno como todavía no llevamos dos años denos ustedes ese margen y ya se lo diremos cuando sepamos gracias gracias sin que se me ofenda el señor Luis Martín de la Sierra yo me imagino que usted se refiere al trigo de imprenta para cultura específicamente y no para el resto de delegaciones es ese no, no pero habla entre otras no hay pliego de imprenta para actividades culturales entre otras él habla de todas efectivamente de todas ustedes saben por la comisión de contabilidad ustedes saben por la porque lo hemos dicho tanto en pleno como en la comisión plenaria perdón en la comisión especial de contratación que todavía desde contratación sí que se está intentando que haya un pliego único de imprenta pero todavía no se ha podido poner de acuerdo a todas las delegaciones y era precisar de eso y si se refiere al pliego específico de cultura la dificultad que ha tenido este pliego es que el adjudicatario que no fue hace mucho renunció por la imposibilidad de poder cumplir con el contrato y ahora estamos pues vamos desde la delegación de cultura lo que se está haciendo es salvar esa situación porque a fecha de hoy se va a comenzar ahora a iniciar el nuevo pliego y hasta dentro de aproximadamente 180 días no podremos tener un nuevo publicatario el 9 de agosto de 2016 la interventora municipal informaba a la junta de gobierno local del incumplimiento del periodo de pago que había superado en más de 30 días el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad durante dos meses consecutivos que los han remitido según qué medidas se van a adoptar para su cumplimiento bueno, sí además yo no recuerdo si se lo dio a usted al señor Martín ya que no recuerdo exactamente a quien o a lo mejor a quien le recuerdo la próxima vez a punto entregado y aquí es el entrego para que no me pase esto es cierto que efectivamente que se ha cumplido el periodo de pago establecido la causa fundamental como he explicado alguna vez ha sido la implantación del sistema de facturación electrónica que ya le dije en el pleno anterior que es algo que deberían haberse puesto en este ayuntamiento en marcha el 1 de enero de 2015 no se hizo y se ha hecho el 1 de enero de 2016 y estamos sufriendo las consecuencias de eso y también hay que informarle que este periodo de medida de pago se debe también a unas cuantías que se adeudan desde hace muchísimos años de facturas que no han sido reconocidas por este ayuntamiento que la delegación correspondiente tampoco las ha dado de baja y por lo tanto están pesando mucho me estoy refiriendo a la factura de Munión Buzo y de no sé si bueno de Munión Buzo principalmente es una cuantía muy importante que lleva ya muchísimos tiempos sin pagar sabe usted que esas facturas están judicializadas y hasta que no haya resolución judicial no sabemos qué cantidad de debemos abonar pero esa factura está empezando mucho en eso además del retraso que ha supuesto la implantación de la factura electrónica medidas para que este incumplimiento fuera lo más efímero posible pues aparte de una mayor coordinación reuniones incluso una de ellas presidida por el alcalde para que la factura electrónica funcionara lo más rápidamente posible se ha incrementado el personal en la delegación de contabilidad para que el atasco que tenemos de facturación se vaya minimizando poco a poco a fecha de hoy podemos decir que las facturas normales están casi ya cumpliendo los bueno están cumpliendo si en el caso están cumpliendo el periodo de pago de factura de 30 días y lo único que tenemos de retraso son los reconocimientos extrajudiciales que como bien usted sabe han de ser abonados por el acuerdo del pleno y eso es hasta que no hay acuerdo del pleno pues la factura también pesa sobre el periodo medido de 30 días y reiterarle hasta que no haya resolución respecto de la factura de unión o bien que la delegación las redes bajan las facturas porque no está de acuerdo con ellas pues van a pesar mucho en la medida que calcula la intervención general muchas gracias sí le rogaría que como presidente del pleno y de la asamblea general del suelo que convoque una nueva asamblea general de la fecha municipal del suelo para nombrar al señor Ezea miembro del consejo de administración ya que no se atreva a pedir uno no se no se me dio por qué razón pues se lo quito una cosa antes de la sesión y le agradezco a ustedes la gracia por el tono en que se ha desarrollado esta sesión en esta segunda parte del pleno ustedes saben que el pleno se ha celebrado a puerta cerrada porque había una serie de vecinos que vienen incitados por concejales de otros grupos municipales que ahora se han asentado hasta el punto de que familiares de ellos estaban insultándonos desde la grada desde los asientos del público por tanto bueno pues es digamos un juego al que estamos acostumbrados que no se debería dar en política que desgraciadamente bueno pues se viene realizando desde hace unos meses pero hoy además ha habido un hecho ha ocurrido un hecho gravísimo que yo nunca he visto ningún pleno a lo largo de la historia de esta ciudad y es el insulto de un concejal del grupo municipal de Ganemos perdón del grupo municipal ULEG a un funcionario de esta casa ha insultado gravemente al secretario del pleno de esta ciudad a un funcionario independiente que ha accedido a su empleo mediante un principio de oposición mérito y capacidad después para llegar a esta ciudad se le acusó gravemente de un delito que evidentemente no ha cometido y quiero mostrarle el apoyo de este alcalde y del gobierno de la ciudad y también quiero decirle que los servicios políticos del ayuntamiento están a su disposición y que por tanto el 30 grado hay que decidir si quiere iniciar algún tipo de bueno pues de iniciar la judicial y en cualquier caso bueno pues los entes públicos están a su disposición como no puede ser de otra forma hay que cuidar a los funcionarios que garantizan la imparcialidad de los hechos administrativos de esta ciudad tanto él como la interventora en este caso la interventora occidental están para garantizar la legalidad de las decisiones que tomamos y hay muchas ocasiones en las que hay algunos acuerdos que no se llevan a cabo porque ellos no dan el visto bueno a determinados expedientes porque dan la sensación al escuchar al señor delgado que bendicen todo lo que planteamos en el gobierno y no es cierto hay muchos expedientes que dan marcha atrás y que no llegan a aprobar porque no llevan el visto bueno de algunos de los funcionarios de la Administración Nacional y eso garantiza la seguridad jurídica de todos los hechos administrativos y de todos los expedientes que se aprueban y eso es fundamental en nuestro ordenamiento jurídico con lo cual un poco de respecto hacia estos funcionarios y yo creo que hay que agradecer el trabajo que realizan pues por parte nada más y levantamos la sesión